¿Cómo se puede ver mi vida? Estos son algunos de los lugares que tendrán actividades familiares a propósito del natalicio del activista asesinado hace 51 años. California African American Museum Este museo llevará a cabo una de las fiestas en honor a MLK más extensas del Condado Angelino. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde comenzarán las actividades. Lo primero será construir y decorar un megáfono con el tema de una causa que servirá para expresar cómo se quiere cambiar el mundo. Luego, los visitantes podrán participar en el poster 4chan en el que podrán imprimir en una pancarta las palabras o eslóganes de MLK que los apasionen. Se podrán usar para marchar con ellos alrededor del Rose Garden. También se escuchará el discurso que el luchador social dio en 1968 en Los Ángeles y se efectuarán mesas redondas con expertos que hablarán sobre el legado del líder afroamericano. Al final del programa, la Inner City Youth Orquestrica de Los Ángeles presentará un tributo musical para celebrar los 90 años del natalicio del activista. Entrada gratuita, 600 State Doctor, Los Ángeles. Informes caamuseum.org Foto, archivo Kid Space Children's Museum En este lugar se recordará el legado de Luther King en colaboración con el Project Even Kids que del sábado al lunes tendrá actividades de 10 de la mañana a 1 de la tarde con proyectos de servicios para que participen las familias y también para que aprendan de qué manera pueden ser voluntarios para fortalecer sus comunidades. A la 1 de la tarde habrá una presentación de danza por parte de la California Step Association, que estará enfocada en el legado de Luther King y en el mes de la herencia afroamericana. Boletos 14 dólares, 480 N. Arroyo Boulevard, Pasadena. Informe 6264499144 y kidespacemuseum.org Foto, Kid Space Children's Museum Marihiros Plaza Este lugar al exterior del Segerstrom Center for the Arts llevará a cabo, de 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde, varias actividades que tienen como fin mostrar una nueva forma de honrar el legado del Dr. Luther King. Además de diversión y entretenimiento para toda la familia, estarán presentes representantes de varias organizaciones como el Center Docents, Users and School of Dance and Music que ofrecerán información acerca de cómo pueden ser voluntarios en este centro de arte. Entrada gratuita, 600 Town Center Dr. Costa Mesa. Informe 714-556-2787 y scfta.org Kingdom Day Parade en su 34 edición, este desfile anual es ya una tradición entre las familias de Los Ángeles. Se efectuará el lunes, y la ruta comienza en la intersección de Martin Luther King Jr. Boulevard y Western en Los Ángeles, y continúa por Crenshaw y Vernon, en Leymert Park. Participan bandas de música, carrozas, bastoneras y autos y organizaciones locales. El tema de este año es Healthy Bodies, Healthy Means, Healthy Democracy. 10 de la mañana, gratis, 4.030 W Martin Luther King Jr. Boulevard, Los Ángeles. Informes KingdomDayParade.org Foto, Aurelia Ventura, a la opinión. Foto, Aurelia Ventura, a la opinión.